Nuestro Redentor comprendió perfectamente las necesidades de la humanidad. El que condescendió a tomar la naturaleza humana, conocía la flaqueza del hombre. Cristo vivió como nuestro ejemplo. Fue tentado en todo como nosotros lo somos, para saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Cristo recorrió el camino de la vida delante de nosotros y soportó las pruebas más severas para nuestro bien. Fue un varón de dolores experimentado en quebrantos.